Tapa Perdón, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me voy a dormir todo mejor Eh, bueno... ¿Está pronosticado lluvia por allá? No Bueno... Si así no voy a hacer nada No sabés cómo va... No sabés cómo va a caer el rey Eh, boludo... ¿Todo 10 minutos? ¿Qué quieres? Decía Caleri en una entrevista... Voy a aprender muchas cosas de Osvaldo Pero me parece que vas al revés, eh Es un hijo de putas Ah, entró 10 minutos No importa, a mí no me gusta nada Caleri pasá, tocaleri pasá ¡Animate! ¡Se animó! Se animó todavía Si, olvidé Y esa es la de Kevin Dejé apretar mejor rey Si 1-0 Si no la adelanta mucho Digo, para el otro lado Si No, mira, le quedó el robot hijo de puta Voy, voy, voy No me di cuenta Flafa Me maté No me di cuenta No me di cuenta ¿Qué pasa? Digo, no me di cuenta ¿Qué pasa? No me di cuenta a la olla muy buena muy buena hay que terminarla ay que culiao que te digo? no te digo que le pegue la habilidad pierna mala no te digo yo que le pegue eso sabe lo que te da? te da la pierna mala soy el rey de los asistidores a bruno otro mas no ustedes se dan cuenta que estamos atacando por la banda mia otro vol mas el de un asistido por mi una cosa chicos hay una hazaña de amarillas sabian? no haciendo 10 amarillas te dan mas 2 de agresividad como afecta esto a river? si pasa que si quieres pegar a veces se te va la mano y no tiene algo por rojas también? eh no rojas no amarillas de ultima viste? que se enfocan a amarillas a vos o a vos no? no a vos no y le pega bien kevin muy buena eh? ya tenes un gol hoy eso va para los bloopers tecnicamente igual hay gol si era gol no se se le pasaste las piernas si 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 la verdad podia sacarla mira no? no le pegues en el bot ah bueno fue falta 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 quien le pega? roja roja se va bien me parece que fue estilo libre pero por el limite eh? era el bot pero bueno se fue para mi estilo libre por el limite si yo preste para que le pegue porque mas no iba a hacer mira por el limite leo pero bien el bot te conseguio un expulsado si lo vi solo se le tiró tocala bolad mira el tiro libre de mierda que estan haciendo pero tocala bolad ya la habias pegado ya la habias pegado si apenas lo vi tenia que tocala pero que hacía es horrible la defensa era viste bolad estabamos nosotros dos solos a ver tiralo mira que lo fronte un poquito eh No, ni siquiera para empujarla, flaco, la concha de tu hermana. Yo me voy para la contra. Esto de puta, a ver. De verdad, boludo. Aprovechá. Hacerme uno más, señor. Llegar a empatar y te puteaba tanto. ¿Qué hice? O sea, yo no sabía que estaba ahí, eh. Me jodas, porque si no ibas a hacer corner, boludo. Si no estabas ahí, era corner. Bajalo, boludo. Pará. Te pucho. Te cayó muy gracioso. Mirá, papá. Lo liquidaste. Alta mochica. No tengo aire, no voy a llegar ni un pedo. No voy a llegar. Me lo iba a sacar si tratara de pegarme. Se toma un té 10 minutos y no tiene un gramo de aire. Tira el centro. Tira el centro. Perdón, perdón. Tira el centro. Ya estamos haciendo tiempo, ah. No sé. No sé, que difícil sacarse lo del tiempo. Si, voy a cobro penal. Una de esas. Estamos para otro, te digo. Pero bueno. Ganamos. Bo, bo, bo. Cochino. Como también caído tu jugador. No piensas. Si, no sé. Estarrego un poco. Si. Bien. Qué vixan ha quedado. Uh. Vamos por el campeonato Por el campeonato de uno Estos son nuevos Esta cancha es la otra Esta cancha es muy básica Parece una cancha de limpo Parece una cancha de limpo No, no, esto es un lujo Esta tiene mas estilo que la de limpo Voy Casi no la toca el hijo de puta Pegale, pegale, pegale Pegale, pegale Bien igual Ahí la recupera Bueno Otra mano Arco El mio ahí A dos por hora va, ellos te apretaron de correr Pachorra que tiene pelo Pachorra que tiene pelo Trabajaba un poquito más parece No es full, no es full Si, estaba dándole ventaja, era full Era de miedo Pachorra Mientras no me saca amarillo Ay Ay, ay, ay Eh, bienvenido a mi mundo Ay, justo He punches Ay, el arquero no Ni estira el brazo el hijo de puta Mirá Viento, boludo No, porque me mató Kevin No, que alguien se la pide abajo Mira, esto Mirá, ahora Corre hijo de puta, corre Amago Y después tiró ¿No ves a seis gol? Ah, y el arquero había resalido encima Si alguien la agarraba Pero justo la agarro le empezó Arquero, 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 arquero Arquero, arquero, arquero Uy, te marqué Dame un poquito Bien Bien, bien arquero No estaba indefinido Si se supieron Se apuró Es que... Solté yo Tranquilo, voy No, ahora estaba adelantado Pero vos si estás habilitado ¡Gol! Bien, eh Porque yo estaba adelantado Pero vos si estabas habilitado Es el festejo, eh Bueno Mirá, fijate Mira la magia del Chipiol De todo el pueblo canto Chipiol, Chipiol Entre grandes Soltéis, ¿no? No, Rías fue un pase de Chubay Ah, pero quería dar a vos Bueno Ahí va, ahí va Toda Penal ¿Cómo que no penal? Por fin Lo mató el arquero, boludo Y cobra eso ¿Te das cuenta, o? Está abalado el I Ah, sí El otro está abalado el árbitro Ah, que ruido Ay, ay, ay Cuidado cuando la pide Pero si la pido por abajo No por arriba No, estoy pocreo Mirá, güey Es fuerte Nooo Yo vuelvo a hacer la pedifra Que si me la tiran más larga No, así Mirá, mirá El lag no vuelven Además cuando es 11 10 contra 10 O 10 contra 8 O 10 contra 9 Siempre hay mucho lag Así que hay que quitar un poco Bien Bien, bien Bueno, grone Uy, no Qué rojo Pasó de largo Ay, papá No reventarla, boludo No, sí, está bien Pero... No Por lo visto no Perdón No pasa nada Pude pensar rápido, señor Porque sos Como dije, soy malo, cuando Me voy a sacar Ah, ya Kevin, está tirando un culé Ay, no te puedo creer, boludo No te puedo creer, boludo No te puedo creer, boludo Esto me quita la gana de jugar Ah, igual está bien Pero se nos pasó bien Bueno, ya lo que queríamos Igual sí, caigó mucho Si a los 70 seguimos igual, todos a la caque Sí Ok Ah, hay que ganar este partido ¡Pegale! ¡Opa! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Ay! ¡Pegale de primero! ¡Pegale de primero! Ah, vos sos zurdo, ¿no? Sí, soy zurdo Por eso me mataron Con razón Si le pegaba mejor era vos No, le pegás con zurdo No, porque engancha como un diagonal para la derecha Y es como peor de 3D Cuenta bien, porque me venían todos los jugadores diferentes Le enganché, los perdí Pero le pego mal, le pego mal Ah, me hizo la cortina, boludo, me hizo la cortina Eh, mandaste a usar el ataque Pero no ¿Qué más da? Ya tengo Sí, perder 3 a 1 o empatar En empatar En empatar En empatar 3-4 cortinas Dale ¿Qué ves, broma? Me he decidido corriendo, me voy Yo te voy a traer con No, 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 no Los tupachos no escuchan nada Bien, los tupachos Está bien Te escuchó Desde el corazón Desde el patín Igual pasó este episodio de Becker Si Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien 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 Graeme Mi Al Administration Pedís a la medio Kevin Todas 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 Ah Vamos a lui ah no terminó dejamos que hasta que no ascendiéramos no nos íbamos se dio uno no? si boludo vamos a ascender despues lo dejamos ahi no dale ya fue me voy a dormir a las 10 de la mañana no te irá a dormir